Tere, la más ganadora. Para los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional, así como para los liderazgos nacionales de ese partido, no hay duda alguna. Luego del pasado 2 de junio, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, se ha consolidado como una auténtica autoridad moral del albiceleste. Así quedó de manifiesto durante un encuentro realizado la tarde-noche de ayer en la Ciudad de México, reunión que debió haberse llevado a cabo la semana anterior y hubo de ser pospuesta para esperar la presencia de la mandataria hidrocálida, quien precisamente la semana pasada no pudo asistir a la misma. Ha trascendido que, derivado de esta autoridad moral que los resultados de Aguascalientes le dan a Tere Jiménez, ella estaría en posibilidad de colocar al menos a dos de sus cuadros en la próxima dirigencia nacional. Y ha trascendido también que las carteras de que dispondría serían la Secretaría de Elecciones y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional. De concretarse, ahora lo interesante será conocer quiénes serán los elegidos para esta encomienda. Seguramente habrá muchos que alcen a mano, pero si no son del primer círculo y no han dado resultados, pueden irse despidiendo.